Buen día, buen día, buena semana para todos. Igualmente. Bueno, fútbol que no hubo este fin de semana acá en Uruguay por el tema político y la asunción de la calle Pou, pero que sí arranca ya mañana la Copa Libertadores, que es el torneo a nivel de clubes más importante y ya juega Peñarol mañana por la noche, viaja hoy de tarde en el estadio del Atlético Paranaense, en Curitiba, es el primer partido para Peñarol. Quizás hasta el más difícil del grupo, porque siempre jugar en Brasil y de visitantes es lo más complejo. Y bueno, Peñarol está viajando hoy prácticamente con el equipo definido, porque va a jugar con, yo te diría, la misma Oncena que jugó contra Defensor Sporting en el Francini. La única duda estaba en Pelistri, que tenía una molestia muscular. Si no juega Pelistri, juega Joaquín Piquerés, pero después el mismo equipo, la misma línea de cuatro con Giovanni González, Cajelmáger, Abascal y Rojas, Dowson en el arco, en el medio Badoch, Trindade, Matías de los Santos y Pelistri, si está bien, Terence y Chisco, el once de Peñarol para este debut frente al Atlético Paranaense. Que es un equipo que en Brasil está jugando el Paranaense, que es un torneo local, de hecho ayer puso suplentes, ganó 3 a 1 y bueno... Juega en césped sintético, ¿no? Juega en césped sintético, por eso Peñarol el otro día jugó en el Charrua, un partido amistoso. Eso siempre dificulta. Y bueno, también el ritmo de juego que tienen los brasileños. No tiene ninguna gran figura destacada. Sigue jugando, por ejemplo, Lucho González, el argentino, con casi 40 años, no es titular. O a veces sí, a veces no. De hecho, en los últimos partidos no estuvo, pero siempre está en el plantel. También está el uruguayo Juan Manuel Bocelli, pero tampoco juega con mucha continuidad en el equipo. Pero por ahí pasaron... ¿Pasó por Peñarol Bocelli un rato, no? No, el otro Bocelli pasó. Juan Martín Bocelli. Juan Manuel, Juan Martín. Este Juan Manuel, que es el de la Sub-20, que tiene 20 años y que está en este equipo que estuvo en España y ahora volvió para el fútbol de Brasil. Así que, bueno, mañana el debut de Peñarol, 21 a 30 es el horario del partido con el Atlético Paranaense. Recordar que Peñarol tiene el grupo con Paranaense, Colo Colo de Chile y el Wisterman. O sea, que siguen clasificando dos por grupo y que el tercero va a la Copa Sudamericana. Y arranca Peñarol mañana. Va por tele normal. Mañana va por tele normal. Cuando decimos normal es que en realidad cable y que se va a poder ver sin mayor dificultad. Que no es por Facebook, digamos. Exactamente. ¿Para Libertadores rige la misma restricción del total de extranjeros en el equipo? No. ¿Puede poner todos los extranjeros que quiera? Vos sabés que es una pregunta que ahora me dejás con la duda. Yo creo que sí que los puede poner a los cuatro. Pero de hecho igual no los está colocando para este partido. Porque Bravó no entra dentro del once inicial de Peñarol. No entra dentro del once inicial, pero va a estar en el banco de su clientes. Pero yo creo que sí que pueden jugar más de tres en la Copa Libertadores. De hecho sí, te confirmo que sí. Desde el 2017 hay número ilimitado. Exactamente. Podés poner a los once extranjeros. De hecho se hablaba de que en la Copa se podía ir al campeón local. Pero igualmente... No, lo que pasa es que tiene una lógica de mercado regional. No por Peñarol. El tema es más que nada en equipos de Brasil, en equipos argentinos que contratan muchos jugadores y que pueden perfectamente tener más de dos o tres extranjeros. De hecho tienen seis o siete a veces equipos internacionales. Bueno, eso en equipos europeos pasa permanentemente. No saben que tienen las reglas de la comunidad europea, etc. Sí, acá no existe ese tema, pero sí la libertad de tener todos los extranjeros que quieran la Copa Libertadores. Pero vamos a pasar en el Banco Occidente. 21 a 30 el partido contra el Paraná. Igual las limitaciones que vos tenés a nivel local te limitan a la hora de conformar el plantel. Porque vos no vas a armar un plantel con siete extranjeros para jugar la Copa que tenés bueno a tres en el campeonato local. No. Es obvio. Ese es otro tema que también se lleva, que no se contratan muchos jugadores del exterior. A menos que tengan determinada cantidad de años acá en el Uruguay, como puede pasar Mejía Nacional, que es un caso menor, de que ya es considerado ficha uruguaya. Como vos a veces en el básquetbol. Exactamente. El básquetbol es mucho peor porque son tres de cinco. Sí, sí. Pero igual, vos fijate que en el caso de Atila, Pasos y de Newsom, que se añade que están acá en la vuelta, son considerados fichas extranjeras. Porque ahí es distinto. Ahí hubo con la mutual de jugadores un acuerdo para que no ocupen tampoco la ficha uruguaya. Todavía que son tres, no los nacionalicen. Porque no jugaba nadie de los uruguayos acá en nuestro país. Pero no han defendido a la selección uruguaya, ¿no? Pero vos fijate, los jugadores juegan en la selección uruguaya, pero ocupan ficha extranjera. Increíble. Es un tema... En realidad fue un acuerdo con la mutual de jugadores para... Porque si no, no jugaba ningún uruguayo. O las fichas uruguayas a utilizar eran muy pocas. No, pero... Porque si defiende la selección es uruguayo y punto. De hecho, te voy a decir algo. Nosotros criticábamos que Atila, Pasos, en la última fecha no jugó. Y el jugador estaba medio lesionado, pero por nacionales jugó un amistoso, pero no jugó por la selección. Pero también le pedíamos compromiso a un jugador que lo consideramos extranjero reglamentariamente. Puede jugar por la selección, pero lo consideramos extranjero desde el punto de vista reglamentario. Eso sin sentido. Es ahí, bueno, que se buscó una salida para que los jugadores se quedaran más conformes y que no se ocuparan tantas fichas. Nacional es jueves. Sí, 11 de la noche más tarde para Nacional. Juega con Ariadne Salima, el equipo de Pablo Bencochea. Y ahí no va por televisión normal. Sí, sí, sí. Ah, también va. También va por... Sí, sí, no sé por qué no. No, porque me había quedado con la idea de que uno de los iba por Facebook. No, no, no. En esta primera fecha no. Y, bueno, en el caso de Nacional, la noticia negativa es que el argentino Jacob se desgarró que iba a ser titular en la mitad de la cancha. Claro, un jugador que Nacional contrató una inactividad grande desde abril del 2019 que no jugaba en Inglaterra. Vino jugó 45 minutos contra Liverpool. Jugó los dos primeros partidos y tuvo una rotura fibrilar que lo saca del arranque de la Copa Libertadores. También Bergesio está con un problema en el tobillo. Nacional se va el miércoles de mañana. Y en el Alianza Lima de Pablo Bencochea juegan como titular Luis Aguiar y el delantero Federico Rodríguez, ex Danubio. Y también está Balboa, otro uruguayo, en el banco de suplentes. Un equipo que no viene bien a Alianza Lima. Yo creo que el grupo de Nacional es el candidato Racing de Avellaneda. Y Nacional ahí peleándola porque Alianza Lima me parece que tiene que estar abajo de Nacional y Estudiantes de Mérida de Venezuela también. Después, la cancha te va a marcar los favoritismos o no en la Copa Libertadores de América. Pero es un grupo precioso para que Nacional pueda pasar y, bueno, que le vaya muy bien. A pesar de que es un equipo muy joven el de Nacional con un promedio de edad menor a 23 años con 19 de los 30 que anotó en la lista de la Libertadores de la cantera del club, lo que habla de la apuesta de Nacional desde el punto de vista de formar jugadores y de meter muchos jugadores jóvenes en el plantel. Esto con respecto a la Copa Libertadores, martes y jueves, como les decía. Fin de semana vuelve el fútbol uruguayo. Y a nivel internacional, yo te diría que lo negativo fue la lesión de Maxi Gómez porque tenemos la eliminatoria en marzo. De hecho, el 26 de marzo, el primer partido Uruguay-Chile. No está Suárez y ahora se suma la ausencia de Maxi Gómez que tuvo una lesión en el quinto metatarsiano del pie izquierdo y que lo van a tener que operar y que se va a perder por lo menos esta actividad de Uruguay en el mes de marzo. Así que ahí tenemos dos bajas confirmadas más José María Jiménez que no está jugando en Atlético de Madrid. Sería por lo menos otro jugador a estudio de saber si llega o no llega para jugar en la selección. Y bueno, después definir Tabárez cómo va a armar el equipo para ese 26 de marzo. Recién hablaba con el presidente de la UF y no hay ninguna comunicación ni de FIFA ni de Comebol de que por el tema del coronavirus se suspenda la eliminatoria. Porque en algún momento se había manejado la posibilidad de postergar el fútbol de las eliminatorias y me dijo que no. Que no hay ninguna comunicación oficial. Así que por lo tanto está todo programado para que el 26 de marzo Uruguay-Chile sea la primera fecha de la eliminatoria. Bien. Jugadores jugando en el exterior. Otra vez Valverde destacándose. Sí, destacado Valverde del clásico de España. A mí me gustó más el segundo tiempo de Valverde que el primero, el primero, la verdad que fue un partidazo. Barcelona fue mucho más que Real Madrid. Y bueno, Courtois tuvo 3 o 4 atajadas, sobre todo a Messi. Terminó 0 a 0 el primer tiempo. Y en el segundo tiempo los delanteros, yo te diría, más cuestionados del Madrid hicieron los goles. Virizius, que es un delantero de 19 años, una potencia extraordinaria brasileño, que había tenido varias chances, pero que las terminaba todas mal. Hizo el primero, una pelota que rebota en piqué y hace el 1 a 0. Y después el segundo lo hace Mariano, que es un delantero español con nacionalidad dominicano, que siempre es muy cuestionado en el Real Madrid, que no se entiende por qué está en el plantel. Entró, hizo un pique, definió, puso el 2 a 0 y ganó en Real Madrid. Y de esta manera, bueno, Real Madrid hoy tiene un punto de diferencia con Barcelona, pero falta mucho todavía en el fútbol español. Lo importante para Real Madrid es que desde el 2014 no le ganaba en el Bernabéu al Barça y le terminó ganando por dos goles contra cero. Valverde fue uno de los destacados, jugó 85 minutos y fue figura en el Real Madrid. Bien, ¿nos quedó algo pendiente, Fede? No, no, me parece que a nivel de deporte, bueno, destacar que vuelve la Liga Uruguaya Vasco ya en la jornada de hoy, que el hijo de Federico Maneira ganó en Rutas de América, que ya están compitiendo, sí, defendiendo al equipo de Cerro Largo, Agustín Moreira. Y bueno, Federico había ganado tres Rutas de América, él como deportista en su momento, y ahora sigue la tradición familiar, el hijo compitiendo por Cerro Largo ganó Rutas de América en la Semana de Ferro. Fue una jornada de padres e hijos. Sí, algo parecido. Fede, muchísimas gracias. De nada, estamos el miércoles con las repercusiones del debut de Peñarol en la Copa Libertadores. Perfecto, muchas gracias, Fede. Y nosotros nos vamos directamente, estábamos diciendo, hoy estuvimos en la asunción de Jorge Larrañada, y ahora estamos en...